Continuamos con más y el Ministerio de Salud cumpliendo con el deber de informar como lo ha venido haciendo da a conocer a la población que el paciente número 2 de la pandemia de COVID-19 el cual presentaba múltiples fragilidades de salud asociadas a su condición de portador del virus VIH ha fallecido a las 6 y 5 de la tarde y sus familiares han sido debidamente notificados manifestamos consternación y aprecio nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos y seguimos cumpliendo nuestro deber de informar a la ciudadanía esto fue dado en Managua el 26 de marzo de 2020 así lo dio a conocer el Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud